Voy a decir una verdad que muy pocos saben, pero que tú mereces saber. Mira, la grasa no se quema, la grasa, escucha bien, la grasa se oxida. Es muy común que escuchemos por ahí este término de que la grasa es quemada, pero realmente de la única forma en que podemos perder peso es cuando nosotros hacemos y provocamos en nuestro cuerpo lo que es un déficit calórico que consiste en consumir una menor cantidad de calorías al día de la que nuestro cuerpo necesita. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo que es perfecto? Toma la grasa que ya tenemos acumulada y la convierte en gasolina, es decir, en energía para que nosotros podamos continuar haciendo nuestras tareas diarias. Imagínate que además de hacer lo que es el déficit calórico, le sumemos el consumo de suplementos naturales cuyas propiedades te apoyen a que el proceso de oxidación de grasa sea mucho más rápido y efectivo para ti, como por ejemplo lo son la alcachofa en combinación con la centella asiática, que juntos trabajan directamente en el hígado aumentando lo que es la producción de bilis y la producción de colágeno para que así puedas lograr tu objetivo de peso sin dañar el músculo. En la descripción te dejo más información.